En el marco de los festejos por el 25 de mayo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Museo del Bicentenario, un centro cultural que ocupa una superficie de 5.000 metros cuadrados ubicado en el predio donde funcionaba la antigua aduana de la ciudad de Buenos Aires. Me parece muy interesante, sobre todo en el conjunto de acciones para revalorizar la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno, como dijo la presidenta en su discurso, generalmente era visto por la Argentina y los argentinos como un lugar ambivalente, o sea, habían pasado cosas buenas, pero también habían pasado cosas malas, arquitectónicamente con mucha dejadez, no demasiado bien conservado. Y creo que hay toda una serie de acciones de la presidenta de poner en valor este edificio, en hacerlo, en mejorarlo a la par que mejore el país. Y esto realmente es fantástico, es una maravilla más, va a estar abierto a la gente, o sea que la gente va a poder venir y verlo de alguna manera entrar en la Casa de Gobierno. Todo eso me parece que tiene un simbolismo importante. Yo lo veo muy bien, me parece que la Argentina está en un proceso de crecimiento y de transformación, como la Casa Rosada. Realmente recuperar este lugar histórico es para todos los argentinos, es un gran símbolo cultural que nos une. Acá está representada toda nuestra historia, no solo las distintas etapas, sino la idea de cómo recuperarlos y ponernos en conjunto. Es una maravilla, yo creo que es una gran obra y hay que agradecer esto. Yo creo que es un gran proceso político, social, económico, importantísimo, un quiebre cultural en el Bicentenario. Me parece que todos debemos colaborar para que eso se produzca. Lo ha dicho recién la Presidenta y creo que todos compartimos la idea de que hay que unir, basados en la memoria, basados en el análisis, en la crítica, en la discusión, pero en un proyecto común que nos lleve a todos por el mismo camino. Esa es la gran enseñanza de este Bicentenario y creo que es la idea de concepción que tiene este museo. Esa es la historia de una época y de una revolución de mayo que se nos viene encima con el UNASUR y tantas cosas que pensaron aquellos revolucionarios y que nosotros no podíamos lograr y que ahora estamos alcanzando. Creo que el movimiento popular, la CGT, los movimientos sociales, están conformando un frente cada vez más consolidado, con una presidenta excepcional, como un cuadro ideológico político que está a años luz del resto de la dirigencia política opositora. Y todo eso nos indica que podemos avanzar junto con el resto de América Latina hacia un futuro cada vez mejor. Si uno compara con el Centenario, hay una Argentina totalmente distinta. El Centenario fue para pocos, era una Argentina restrictiva, una Argentina que excluía a los inmigrantes, es una Argentina que tenía gran conflicto social. En los 200 años se encuentra en un pleno crecimiento, pero con un crecimiento que tiene que ver con una mejor distribución de la riqueza y con una integración mucho más profunda. La verdad que este Bicentenario se va a recordar no solo por la expresión popular que hubo en las calles de la ciudad de Buenos Aires hace un año, sino también por el momento que le toca vivir al país. Hay algunos que añoran una Argentina que quizás estaba más arriba en unas estadísticas internacionales en base a la exclusión y a la pobreza que ve en el país. Nosotros, en vez de la Argentina del Centenario, preferimos esta otra, que es una Argentina de exclusión, de crecimiento, de desarrollo y de mejora de las condiciones de vida de nuestra gente.